¡Qué alegría, mi bella Venezuela, compartir una vez más la gran fiesta del amor que late con un corazón! ¡Qué alegría, mi bella Venezuela! Hoy soy feliz porque vengo hecho realidad mi sueño. Siempre he sentido mi disculpa cuando cometo un error, y defiendo mi derecho cuando tengo la razón. He venido a esta carrera y mi Pollo se carea, yo si les voy a enseñar. Siento que voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Quiero ser entrega y quiero ser portavoz de Venezuela y tu gente Winston, eres TV, eres Venezuela Y tu imagen se perdió, y tu imagen se perdió Con la brisa amandecida, arriba mi amo Quiero regalarte esta canción Para que nunca me olvides y me tengas en tu corazón Gracias mi Cucuy Por donde quiera que voy, mi amistad se multiplica Con comer, como será, traer alegría a nuestro hogar Oye, que esperas, si esta güey, será mi estrella como en Belén Muchachita de Brusual Y de Brusual, sabor de la tierra mía Me la paso a la sabana, bajo del sol matutino Cumpliendo con las costumbres que nos asigna el destino Un cantador de joropo en este llano infinito Diburgador de lo nuestro con todo su requisito Por ahora que llame yo, pues llame bien Esos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que hoy se desaparecerá Que el cojo yo, que se vuelva Y se paró en las caderas La manga no se cayó porque muera de manera normal Reconocimiento especial a Winston Vallenilla Solo en revolución con amor para el pueblo De Yalacuy para ti hermano Agradezco el amor que me ha brindado el pueblo venezolano Durante mis 30 años de carrera Gracias por hacerme sentir cada día ¡Parte de su familia! ¡Para el día pasó, del bajo y de la parada Oigan todas las mujeres el canto de esta negrita Vine a disparar el lomo, donde está la niña mía Sentado sobre un butaco No hace mucho había cortado la leña de un quebrajacho Hay que prender el fogón Que se levantó a guilar con cariño y con respeto Diciéndole a toda voz con cariño y fundamento ¡Viva la música criolla y viva Barquisimando! El Internacional de Luz con gran honor Porque tú fuiste el refugio de nuestro libertador ¡Upa!